Estudiantes, egresados, docentes, administrativos y sociedad en general, todos podemos participar en el Testimonio Don Vasco 2021, una iniciativa para ayudar a quienes nos necesitan. Celeste Rubí, jefa de pastoral universitaria en la UBAC, explicó cómo apoyar. Para este testimonio se convoca exalumnos, se convoca administrativos, docentes y alumnos UBAC, también cualquier persona que sea externa a la UBAC y que quiera colaborar en este testimonio para ayudar a las instituciones, está más que invitada y bienvenida. También, bueno, las facultades, dependiendo de cada una de las facultades, van a participar en una campaña en particular. Por ejemplo, la Facultad de Humanidades va a apoyar con pañales para bebé. La Facultad de Artes va a apoyar en la parte de leche en polvo. La Facultad de Ingenierías va a apoyar en esta campaña, en conjunto con Cáritas de Gatorades y Barras Nutritivas. La Facultad de Salud, de Ciencias de la Salud, va a apoyar con despensa. Y la Facultad de Negocios va a apoyar con la cuestión de pañales para adultos mayores. Todos podemos ayudar con algo. Entonces, invitarlos a dar un poco de lo mucho o un poco de lo poco que podamos dar. Y, bueno, esa sería la invitación. Que la pandemia no nos detenga para construir juntos el bien común. A raíz de esta pandemia se han suspendido muchas actividades, pero la caridad nunca, nunca se suspende. Y ahora, más que nunca, se necesita el apoyo de cada uno de nosotros para construir este bien común. La Facultad de Ingeniería